¿Vale? Vamos a hacer un pulso la palanca de la cuapita y ahora vamos mucho más rápido que antes. Normal, ritmo, normal. ¡Muy bien! Todavía algunos pueden más lento, lo más lento que podáis. ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! ¡Vale! Vamos a ir preguntando para cada uno de qué era esta fábrica. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!